Buenos días, estamos aquí, vamos en camino hacia la isla de Kontoy, para comernos unos taquitos de cochina aquí, para ir con la barriga vacía, son las 7.59 de la mañana para ser exactos y vamos a comernos unos tacos rápidamente, de aquí nos vamos hasta Punta San y de Punta San ya nos están esperando, estamos en la terminal marítima de Isla Mujeres. Bueno chicos, pues estamos aquí en la terminal marítima de Isla Mujeres, estamos a punto de abordar, vamos a ver si hacemos un poco de refrigerio, aquí a la... ya vamos a abordar el barco, nos va a tocar en el grupo que habla en español. Buenos días, mi nombre es Katia y... no todos, y bueno, antes de subir al barco vamos a quitarnos los zapatos, aquí no porque tenemos vidrios rotos en el camino ya cerca del barco y nos lo quitamos, si tienen cosas muy pesadas que les estorban se las damos primero a los capitanes y así va a ser más fácil para nosotros subir. Guys, this is the only main lady for today, la primera chica del día, la va a cantar como una regina from Russia, Chile, Angolandia, Bravo de Gia, Katia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvo muy espectacular, miren. ¡Miren! ¿Qué tienen? Un osito ahí arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! Un osito ahí arriba. Ahí están, miren. Las cervezas. Ahora sí, ya nos dirigimos hacia Isla con Toy. Así es. Ahorita vamos a pasar en un área donde vas a poder tomar una buena foto. ¿Para qué va? Eso me gusta. ¿Qué tal? Miren. Está espectacular ese lugar. Es hermoso. Increíble. Es aquí en Isla con Toy. Miren. Miren. Oye, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Wow! Es algo espectacular. Es un paro. No. Es una torre que te subes allá y... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué es! Estamos con el buen Irving. ¿Qué? Dice que nos separaron aquí nada exclusivamente. No lo hacen a diario esto, ¿verdad? Casi nunca lo hace el capitán. El día de hoy fue que se mejoró. Que se mejoró y se dio el lujo de darnos una vuelta aquí, miren. Muy maravilloso, hermoso día. El mejor de todos. ¿Los ábalos qué son? Ábalos. ¿Los ábalos qué son? Son unos peces bien sabrosos. ¡Ah! ¡Se comen! Ya tengo ábalos. Mira, ahí están saliendo. Ahí están los ábalos. ¡Ahí van, ahí van! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Miren! ¡Miren, aquí están los ábalos! ¡Wow! ¡Oh, my God! Es una valla. ¡Aquí van aquí abajo! ¡Aquí van la valla! muy bonito lugar muy muy bonito la verdad muy muy increíble muy especial y sobre todo que la tripulación se la está rifando se preguntarán que por qué traigo gorra porque el 70 por ciento del recorrido que vamos a hacer aquí es en el sol y miren eso es un es un paraíso literalmente son un un paraíso completamente es si se preguntan en dónde es esta isla contó y bien así que ahorita vamos a sanitario porque la verdad me anda haciendo pipí quiere el agua lo más tranquila verdad lo más tranquilita que que te ha parecido el recorrido su puta madre muy chingón dirá vamos al sanitario porque dicen que nada más hay cuatro hombres de baños para hombres y cuatro para mujeres y ya viene la embarcación y está muy padre este lugar la verdad oigan ahorita vamos a hacer el recorrido y está muy padre eso de la isla contó y muy muy padre la verdad este me ando haciendo pipí me ando haciendo pipí miren no sé si los sanitarios estén para acá y bueno pues chicos bienvenidos todos a contó y por qué se llama esta isla contó y de dónde sacaron este nombre pues bueno proviene del dialecto maya punto que quiere decir pelícalo pel pelícalo a verdad pelícano este disculpe mi bueno se me pasa por ser extranjera no creo que por tener aquí en fin no me sacaron este nombre cual esta isla está protegida tenemos varios caminos migratorios no en cuanto a la vez tenemos la más importante que va de norteamérica a sudamérica y tenemos otras digamos venitas que hay que pasan diferentes caminos que parten de la más grande únicamente el caparazón sin medir la cola ni la cabeza midió un metro ochenta y ocho solamente el caparazón yo mido uno sesenta y cinco así más o menos estaba el puro caparazón y más aparte échale la cabeza y la colita estamos recorriendo la isla contó y nos están dando una breve explicación de cómo fue de que se creó la isla y las cosas que puedes encontrar aquí en egipto tienen igual blanco blanco blanca la arena pero quema cuáles son los elementos que tenemos en la arena tenemos conchas que se pegan se rompen y pues ahí están las partículas ahí está la flor del silicote por cierto dos tenemos ahí está el naranja tenemos lo que es coral no por ejemplo el pez loro como me contó esqueleto y cuando hace popó sale esta hermosura que nos ponemos en la hora sí que es popó de pescado y nosotros lo usamos para exfoliarnos la piel aunque no sabía y también tenemos ahora sí que pequeños algas que también participan pero un poquito de piedra volcánica por eso se calienta un poco que llega de otros mares quien tenemos volcanes y el elemento principal piedra caliza a ver párense sobre pierde la caliza y a ver si está caliente no importa qué tanto está el sol la piedra caliza no no se calienta por eso es el elemento principal que tenemos aquí por eso la arena no quema oigan espero que les esté gustando el vídeo el recorrido que estamos haciendo aquí en playa con el recorrido que estamos haciendo aquí en la isla de contoy la verdad es que la explicación que nos está dando la guía está muy 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 chingona muy explicada y estamos como que en una parte alta de la isla miren y justamente en esta isla hay un faro en donde se divide lo que es el caribe mexicano y el golfo de méxico estoy así como me están viendo ustedes de este lado que es del lado de mi lado izquierdo está lo que es el caribe mexicano o sea todo 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 es el caribe pero si se dan cuenta el color del agua si se dan cuenta el color del agua es azul turquesa ahora si yo hago la cámara de este lado cambia el color también es el caribe mexicano pero la única diferencia es de que como aquí revientan las olas y hay arrecifes pues obviamente se ve más oscuro lo que es el mar y por eso se hace como que esa división de colores desde el mar ya llegó el momento de ir a comer como verán eso está increíble vamos a comer vamos a ver qué vamos a comer ahorita y este pollo vamos a comer pollo ah bueno dicen que hay pollo nosotros vamos a comer pollo vamos a comer pescado a la tiquinxi mejor conocido en mi pueblo como pescado a la talla bueno vamos a ver qué tal similar nada más que está cocinado con asiote en Icapulco lo hacen así también chile guajillo verdad aquí lo cocinan con asiote por el color si no vean chicos miren miren lo que nos vamos a comer es el pescado pescado a huevo hay que aprovechar huevo con una corenita una corenita bien fría salud dispensame, pero hace calor agarra este polo ¿cuál? polo pollo chavos miren, aquí es donde se cocina el pescado estos asadores es carbón, brasas asadores miren, ahí está el pescado ándale ahí está muy padre ese pescado, miren hasta dan ganas de comérselo así también este es de donde multe, si hay manteles rojos ahorita los quito ¿qué tiempo de cocción se lleva aproximadamente un pescado? depende del tamaño, depende de la especie ¿cómo es? ¿una hora? media hora ok no, esta porque tiene tiene pocas aguas eso sí bueno chicos como acaban de ver acabamos de comer y tuvimos una plática muy amena con unas personas extranjeras con unas personas que son de España muy buena onda la verdad lástima que ya se van el día de mañana a su destino de origen y nosotros ahora sí como dice el dicho barriga llena corazón contento ¿no? muy contento muy contento una cervecita pescado fruta muy bien la estamos pasando la verdad está muy muy bonito y no me dejarán mentir está este lugar increíble me traigo mis gafas